Yo, yo, estaba, o sea, me propuse en febrero llegar a 10k, me acuerdo, y ranqueé a NNA como enfermo, pero, lo que pasa es que me fideaban mucho también, toda esa vaina, pero lo clásico, la mierda, eso. Ya, pero te fideaban mucho, claro, a mí también, así como tú me fideabas, igual. Sí, eso mismo, y el señor de NNA que empezó a morir, pues todos empezaron a ir a Europa, quería jugar en N.A., ya, pues. Lo que pasa es que llegué a 9.7, así, spameando full, y de la nada, perdí 500 puntos en un día, porque estaba tilteado, y eso fue, pasó, y llevo la recalibración, y un pata me dijo, para ser sujeto de pruebas, a ver si funcionaba eso. ¿Su agente a prueba? O sea, yo fui sujeto de pruebas para hacer eso, pues, ya tú sabes. ¿De qué, de fidear, de eso? Sí, mamuteo, llévalo mamuteo. Ya. Y, puta, yo la verdad tenía miedo, porque no quería hacerlo, igual lo hice al final, porque, puta, quería, yo lo hice con la intención de irme a Europa, y es lo que hice, pues. O sea, querías recuperar tu ranked y subir un poco más para que te veas Europa, ¿no? Porque, por lo que había fideado, lo que tenía que hacer. O sea, en sí, el ranked adicional que obtuve fue 400 DMR adicional. Lo que pasa, o sea, yo era 9.3 y me subí hasta 10.2. Pues, empecé a rankear a una Europa, y subí hasta 10.8, y no estaba spammeando abrió nada. Solamente lo hice para largarme a Europa, po. Ya. Yo hice eso, y, puta, no pensé que iban, o sea, yo, yo imaginé que, está chill, fenomeno, yo me puse a rankear todo, y en la liga también juegan, o sea, en la liga juegan, yo creo que bien. Y unos hosts la cae también, como cualquier jugadora. Claro. Y, ¿por qué crees que Panda y Adomi y todos han reportado eso? ¿Qué crees que ha afectado? ¿Qué ha pasado para que lleguen a reportar eso? Desde mi punto de vista, Adomi, primero que nada, lo hizo, supongo, porque se dio cuenta por Neko. Porque escuché que se había dado cuenta de que Neko se había hecho bostear algo así. ¿Ya? Y, ya pues, supongo que lo hizo por eso, y porque le habrán fedeado, porque yo, yo cuando hice lo mío, yo no, o sea, yo lo hice en Europa, y prácticamente, es como que ni siquiera el que tenía que fedear, fedeaba. Los mismos europeos se tilteaban solos, y empezaban a fedear, y también aparte de eso, es como que, ¿cómo explico esto? O sea, supongo que Adomi lo habrá hecho porque le diga el pinche pelo bosteado, y puta, porque para él, él dirá, pues, yo me esfuerzo todos los días rankeo como enfermo, y un huevón venga y hizo a su ranke, digamos, mil puntos en un día. Y ahora te voy a decir algo, ¿cuál crees que va a ser tu sanción? ¿Cuál crees que debería ser tu sanción por lo que has hecho? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, yo creo, o sea, en sí, yo no he hecho nada malo. Se seguís, se seguís hablando, se seguís en el privado. Mira, escuché, gente que ha pasado desde mi punto, yo no hice nada malo, yo no afecté a nadie de la comunidad de, de nuestra comunidad, y aparte de eso, no le he fedeado a nadie hasta ahora. No vas a hacer nada malo si estás mamuteando, imbécil. No he hecho nada malo, no le cayó la gota a nadie, huevón, nadie los escucha, o sea, pero no lo hice en NA, yo lo hice con randos de Europa, rusos de mierda. No, yo hice eso para no afectar a nadie. No te puedes pensar así. Pero lo hiciste, pero lo hizo, pero no confió mal de... Por eso yo lo estoy diciendo así, yo lo hice, yo sé que está mal, yo acepto que está mal, porque tenía miedo de que me descubran. Y es como que, o sea, es como, imagínate, es como cada vez que alguien me pregunta cómo subiste tu randos, ¿con qué cara le voy a decir que soy 10k? ¿No estaba palteado? Claro, yo entiendo, pero está mal. O sea, el hecho, o sea, es como te digo, mira, por ejemplo, cuando haces cualquier cosa que va contra las reglas, contra la moral de los jugadores, así como tú dices, de repente ya viene un afectado, pero le llega el pincho que suba tanto tu randos y de ahí le caes un dota, ¿me entiendes? Porque tienes mucho randos, te he inflado, por así decirlo. Entonces, y aparte, te estoy diciendo ahora, ¿cuál crees tú que debería ser la sanción para tus patas y tú que has hecho toda esta cosa? Porque tienes que... ¡Oh, gordo! ¡Deja hablar, mucha! ¡Tu madre, señor! ¡Cállate un rato! ¡Puede que hable! ¡Déjalo que hable! ¡Déjalo que hable! Mira, no, de patas, no son mis patas los que han hecho eso, o sea, solo el pata que hizo que hagamos, bueno, el que me contactó... Ya, pero pues te estoy diciendo, ¿cuál crees que debería ser tu sanción? O sea, mira, una sanción yo creo que puede ser... O sea, ¿pero en qué sentido? ¿De mi cuenta de Dota 2 o como jugador o qué tal? O sea, a mí se me ocurre que tú agarres, digas, hables, puta, mandes a la firme, no sé, hables con panda, con ellos, y digas, todo esto, huevones, han sido lo que han mamuteado, han estado ahí, puta, para que le banega todo su cuenta, ¿me entiendes? Puta, así de sincero, ya no pienso hablar con panda, si te soy, la verdad. Ya, o sea, no es por egoísmo, ni egocentrismo, nada de eso, pero, puta, o sea, que vea cómo sale esa situación, no puedo decir nada de eso. Ya, pero escúchame, papito, escúchame, tú estás diciendo, ya has afirmado. Sí, he afirmado, yo, yo, yo no he afirmado de nadie más, yo he hecho que yo. Ya, tú, y tú también sabes que hay más personas. No, eso no sé, yo solamente sé, o sea, los dos huevos que me hicieron eso a mí, que me hicieron hacer eso a mí, solo sé de esos dos, después de los demás no, no tengo ni la menor idea. ¿Y quién es hoy? ¿Quién es el huevón que te dijo que haces, Ovar? Ah, es complicado decir, pero ya sabrás, es un huevón que entró a la liga, y era un flamer. ¿Quién, pingüino? Sabrás, o sea, tú. ¿Pero quién es pingüino? Pero tienes que hablar, bensil. Ah, Ovar, es que, no sé si, no sé si me convenga contarlo. Pero, ¿por qué no tiene nada de malo? Si tú ya estás cagado ya, porque has sentado acá, has estado mamuteando, y te tienen que sancionar de una manera, ahora esperemos que Valve no te sancie. Ya, 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 mira, voy a contar, ya, mira. Escucha, cuéntanos, escúchame, cuéntame, cuéntame para que la gente razone, no haga esas huevadas, y tú la próxima vez, o sea, yo te lo juro de algo más, ¿no? Yo como, como te digo, yo para mí la mejor sanción es que le baneen su cuenta a todos, pero que no lo baneen de Valve como jodores, ¿me entiendes? O sea, que le baneen su cuenta, aprenden que no se va a hacer esa huevada, y punto, pero yo no sé lo que Valve vaya a hacer, ¿me entiendes? O sea, sí, sí hubo casos de, o sea, en 2020 hacía eso también la gente, y lo que Valve hacía simplemente era suspender la cuenta por seis meses, nada más. No hay baneo del juego mismo, no, o sea, no te banean del juego de Dottos, pero solamente te banean de, por seis meses, fue como si tuviera baja conducta. Porque eso en 2020, me acuerdo que lo metieron, eso de mamuteo, o sea, les mamuteo, es cuando por primera vez Valve hizo algo en esas cosas. Ya. Sí, también voy a quemar a los rusos, fue, ya de paso. Pero primero tienes que decir quién ha sido los perones, tienes que decir, hermano, ¿sabes por qué? Te voy a explicar algo. A mí me llega el pincho, el chisme y todo, te digo para que esos huevones aprendan y la gente entienda que no debe hacer eso, porque tarde o temprano la gente se entera, ¿me entiendes? O sea, como tú dices, o sea, como tú, escúchame, escúchame de esta habla, como tú dices, no hay, no has afectado a nadie, ¿me entiendes? Según tú. Pero la gente se ha enterado, de repente ha habido un jugador que ha estado por ahí jugando otro y la ha afectado y, puta, los ha denunciado a todos, ¿me entiendes? Entonces, tarde o temprano esa huevada está mal, pero no puedes mamutear o ponerte a cagar dotas ni nada, porque tú tienes que decir para que la gente aprenda y no hagan esas mierdas. O sea, para ti, ¿quién es la persona que me dices que...? ¿Quién es solo de más? Pues tienes que hablar, pero, hermano, tienes que hablar para que ellos también aprendan y todos sean sancionados. Pero ahora esperemos que Valve no sea tan duro y de banearlo para siempre o cosas así. Ah, mira, los únicos que yo sé son los mismos que Panda puso, pero después así de sospechoso que vi que subieron su rank así a lo loco como yo, puta, puede ser Ñengo y... Puta... No recuerdo de un, pero Ñengo es el otro hueón que vi que subió su rank así full de la nada. Claro, porque también lo he visto, está 11k en una, ¿no? Sí, sí, pero los... o sea, yo que sepa... No, pero los que tú... los que tú dices, estos no están confirmados, pues yo lo he visto haciendo... O sea, no hay confirmados porque los que iban a hacer eso faltaban para su recalibración todavía, faltaban seis, un mes, más o menos, porque varia gente lo iba a hacer. Pero, ¿quién es el que te contactó primero a ti, que te dijo probar a esa huevada? ¿Cómo se llama eso? Eh, pingüino, ¿verdad? ¿Y quién chucha es pingüino? ¿Por qué está 11k? Yo tampoco lo conozco, weón. Solamente dice que se llama pingüino, nomás. Pero no dice que es 11k, ¿no? ¿Cómo es un diga antiguo? ¿No lo conoces? No, no lo saco, así de firme, así de firme no lo saco, solo sé que es pingüino y tenía, tenía cuentas, dos cuentas, nomás, para, para, para hacer eso. O sea, eso que ponen de que yo tengo un smurf, todo es mentira, yo no tengo ningún smurf. Solamente necesitas dos cuentas de, mismo, similar a MR y traves el MR, eso es mamutear. Haz dos cuentas y busca uno con una cuenta, otro comienza a mamutear toda la calibración y todo. Es así, mira, es así. O sea, tú buscas con dos patas aparte de ti. ¿Ya? Ya, y es como que en Rusia, por ejemplo, ¿ya? Como esas dos cuentas tienen los rankets más altos, o sea, decides, po. Y en la calibración lo que pasa es que cada ranket que, o sea, antes de que recalibres, o sea, yo estudié eso bien. O sea, tú tienes que ganar mínimo tus 10 últimos juegos para que el 7% que te cobra al inicio te cuente como victoria y subas más de lo que todavía puedes subir. Ajá. Ya, haces eso y con, o sea, los dos bonos tienen más rankets que tú, po. Y ellos draftean y ya pedeligen, pero, o sea, uno chapa a los más altos para que solo ganes 10 porque antes de calibración no afecta. O sea, tú me dices que confirmado, solo es de tal pingüino y el resto como que tú lo has visto ahí. Porque tú, ahorita me has dicho que los que han estado en el post de Panda también tienen algo que ver. Ahí dice Hueviwabo, ¿quién más? Eh, Bastian, Neko y Pingüino. Ellos cuatro. ¿Qué pasa? Ya, pero, gente, está diciendo que los cuatro, no están confirmados por él, pero los cuatro están haciendo la misma huevada. Por ende, Valve ya verá, puta, qué hacer, peón. Ope, pero también, o sea, para desmentir lo que escriben en los comentarios de redes, o sea, eso de que, puta, o sea, hay un músculo de Smurf y eso, o sea, no es nada, solamente, o sea, están exagerando. No, tiene eso de pedir a las organizaciones que escribió para que jalen, puta, es falso, ve, porque... Te digo que sepa en Infamous, están en Infamous esos huevones desde que no tenían ese ranking que tienen ahí. ¿Quiénes están en Infamous estos huevones? Te digo que sepa solo Bastian están en Infamous. De los demás no lo sé. Pero, o sea, eso de las organizaciones para jalar gente no creo que sea así. Eso ya es exagerar. Y de top 200 a top 7, 8, no, tampoco. Porque a mí solamente subí 400 de ranking en la calibración. O sea, que recuperé, o sea, en sí subí 900 adicional. Y conclusión, ¿quién es el boss? Porque tú estás ocultando a un huevón. No estás ocultando a nadie. Pingüino dice que es Fonayza y King F, pero eso es el que tiene dos cuentas. Sí, pero quién es Pingüino, tampoco sé. Ese es el que tiene dos cuentas 11k, pero nadie sabe quién es. ¿Quién es Pingüino, gente? ¿Alguien lo saca? ¿Cómo se llama? Acabaste de hacer lo último. Escúchame algo, Conchato. Mar, agradece que les he dado su premio a causa. Porque ustedes... Yo no sabía, yo no sabía que iban a agarrar y han hecho su... O sea, han acordado entre 5 para hueviar y se reparten el premio entre 5. ¿En qué momento yo no aprendí a 5? No, oye, en todo momento yo dije que no ibas a hueviar. Yo jugué. Nadie huevió. O sea, yo no huevió, yo no huevió, yo no huevió con nada. Darmao está con su estero como Mayda, que quería agiteado. No huevió, dice. Mi querido guaguita, antes de continuar el video, no te olvides de apoyarme en Betano, registrándote con mi código Invoque de... Y recibe hasta 500 lujanes de bienvenida. ¡Guau! No olvides que con tu apoyo la filosofía Luján Carrión nunca faltará en tu vida. Me encanta. Pero... O sea, aparte que estoy un poco nervioso en algunos juegos, o sea, varias veces a la dual de Pacas y Pando, o sea, les gané la línea y... Puto, o sea, yo creo que mejoré, o sea, no le hice mal. Y aparte no estaba jugando a Brewmaster todo el día como la mayoría piensa. Estaba spameando el Doom, el Timber, el Brew a veces, y Centaur lo también jugaba. Yo creo que sea algo más piola, mira. El premio es como 300, ¿cuántos dólares? 300 dólares para cada uno. Yo creo que debería ser esto, pero algo piola. Que agarres, ya, gordo, ¿sabes qué? Dame 200, sortearle 100 lucas a la gente, dile a la gente disculpa por lo que he hecho, y que nadie más hacía esa hueá, tus pasos, y quedas bien con la gente, y te digas tu premio tú, mano. Yo creo que eso sería algo justo y que quede bien con la gente, mano. Le digas... O sea, gente, a la firma de mi premio, yo creo que... Chapo 200, 100 dólares que les sorteé para ustedes, que son el público que he estado apoyando, no repitan lo que yo he hecho, puta, si me sancionan con mi cuenta, está bien. O sea, que te rectifican lo que he hecho, pero que te retractes, hermano, y déjese en claro que está mal lo que estás haciendo. O bueno, lo que han hecho con tu grupo, hermano. Así tú te vas premiado. O sea, para aclarar otra cosa más, yo no tengo ningún grupo, ya. O sea, el cartel de huevo, lo que pasó, esa hueá... Prácticamente yo me chanté la bala, me tanqué todo, güey, porque... O sea, en sí, yo no creí en nada. O sea, solamente me uní para la joda, pero no imaginé que iban a usar toda mi imagen y todas esas mierdas, güey. Y al final, también presté mi cuenta, pero es como que cuando quieres entrar en un círculo social, pues haces cosas. Presté mi cuenta. ¿Y a qué círculo social, ah? A un círculo social donde está, o sea, gente, a gente. Puro imbécilo. ¿Pero crees que opinas de círculo social, hermano? Yo opino que deberías pagar primero y luego yo opinar de eso. ¿Te pago y luego opinas? Sí, 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 porque ahí ya... Oye, a la final es como va a ser, ¿cuánto es? Ya te he dicho, 1.500, papito. Yo iba a subir 200 dólares, pero han hecho lo que han querido. Oye, papi, pero no hicimos lo que quisimos. Ya, escucha malo, Kendal. Escucha malo, güey. Tú, porque Chris no creo que has razón. Escucha malo. Ya, a ver. Cuando yo dije, ya, les voy a subir 200 dólares, pero quiero una final de puta madre, sáquense la mierda. Eso dije. Bueno, mira. Ya, yo voy. Escúchame, escúchame. Este, concha de su madre no entiende, don. Ya, escúchame algo. ¿Te acuerdas que esas fueron mis palabras? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Ya, y ahora dime. ¿Crees que Batí fue una final de la concha de su madre después que me va a adoptar con su estor con Maidas, el otro bontado quiteó? ¿Crees que ha sido una buena final? Eso pasó. O sea, ¿esa final crees que se merece subir el premio? Así tú conscientemente. ¿Cómo le voy a subir 100 dólares a esa final de mierda que me han dado? No seas pendejo. Estoy sincero, no fue final de infarto, pero ese juego que jugamos, el primero, ese Dota, Chris, no sé por qué estaba tilteado, pero ese Dota... ¿Qué, 2000? Ese Dota, el primer Dota era para jugar en el juego de infarto, pero todos en abajo perdieron. Ya, ahora sí, vas a dejar hablar así, Mr. Cerdo. Dime, dime, ahora sí, dime. Ya, mira, el premio. Claro, 200 dólares, dije. Ya, y luego ahí te dije, ya, yo de ahí te he puesto el pool 7 y dije, ya, 2000, ya, y luego bajamos a 1800. ¿De acuerdo? Imaginemos, ya no me acuerdo. Ya, escúchame, 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 déjame hablar, cuncha, a tu madre. Ya, mira, Mr. Piggy, este... Este, jugamos y yo les dije a todos, oye, hay que jugar porque si no el gordo se va a gilar y luego no va a querer dar lo que está diciendo porque yo lo conozco eso en cómo es y se va a poner concha. Y toda la gente dijeron, ya, ya, ya. O sea, y luego pasó que Mago, este, piqueó a Naoji o no sé si Yadomi piqueó a Minos y la cosa que Mago después dijo que ya, este, oh, yo no quiero jugar con Naoji o algo así. La cosa que pasó eso. Luego en el juego ya lo que había pasado en el juego ya eso fue, ya no, o sea, yo he jugado normal, o sea, que ellos no hayan querido jugar y a eso ya no es culpa mía, man, ya. Claro, pero como te digo, han cambiado todo porque yo ni estaba enterado de que iban a hacer premio para 5, han premiado 5, mano. O sea, la cosa, yo te dije por eso en un principio, oh, y dale a eso, porque ya ganaron y va a ser un poco pendejo y luego todos dijeron, oh, entonces a la final, ¿sabes qué? Entonces a la final es que el premio sea para todos, pues. Y yo dije, yo, normal, como si la juegas, o sea, porque no hay problema por mí. Porque yo desde un principio te dije, oh, dale el premio a eso, porque ya ganaron. Y tú dijiste, no, que tienen que jugar. Y luego yo dije, ya, entonces vamos a jugar y entonces que la plata siquiera nos repartimos y normal, pues, ya. Y eso fue lo que se acordó. Claro, pero como te digo. Espíritu, quiero que entiendas algo. Yo te voy a decir, te voy a resumir en dos palabras, ¿ok? Para que entiendas ya. Yo iba a dar más plata, obviamente iba a poner más, si era una final de puta madre. ¿Cómo fue la final? Quitió un huevón que no quería jugar con el otro. Ustedes armaron, armaron todo hasta el pincho. Pero, pero por eso tengo. Entonces estoy quedando lo que voy a, lo que quedé del inicio, les voy a dar su premio. Ya, ya, está bien. Ya, déjame seguir hablando con un tema importante. Escúchame al huevo y huevo. Quiero que me digas, ¿cómo vamos con tu premio? Todo tu plata entonces, nada más. Pero ya, pe, gordo, ahí sí ya estás confundiendo las cosas. Asegurante hay que, asegurante hay que repartir. Yo no le quiero mochar, yo lo voy a revistar, dame tu cuenta, manda tu cuenta de huevo y todo aparte. Si quieres tú darle algo a la gente, disculparte, es tu rollo, pe viejo. Mi stream va a sortear 100 dólares, ya, pe. 100 dólares, pero, ¿qué tiene que ver eso? Eso no tiene, eres huevón, ya, este, gordo, este, entonces, ¿cómo es esa hueva del premio? Mándame tu cuenta en sol, es que te mando, espera, pe, bro.